Las 5 montañas rusas más peligrosas y aterradoras de todo el planeta. ¿Estás listo para esta experiencia emocionante? Pero antes te invito a suscribirte para más contenido como este. Número 5. Montaña rusa Six Flags Magic, Estados Unidos. Comenzamos nuestro viaje en los Estados Unidos, donde se encuentra la famosa montaña rusa X. ¿Qué la hace tan peligrosa? Es la primera montaña rusa en el mundo con asientos que routan 360 grados independientemente de la pista. Imagina girar mientras te lanzas a velocidad vertiginosas. Número 4. Takabisa, Fujilku Highland de Japón. Nuestro próximo destino nos lleva a Japón, donde encontramos Takabisa en Fujilku Highland. Esta montaña rusa es conocida por su caída vertical de 121 grados, la más pronunciada en el mundo. Te sentirás como si estuvieras cayendo al abismo. Número 3. Steel Vengeance, Sea the Point, Estados Unidos. De regreso a Estados Unidos, visitamos Sea the Point, hogar de Steel Vengeance. Esta bestia de acero tiene el récord mundial de inversión y sus giros y cambios de dirección te dejarán sin aliento. Número 2. El toro, Six Flakes Greted Benche. Ahora nos dirigimos a Six Flakes Greted Benche, donde se encuentra el toro. Esta montaña rusa de madera es famosa por su velocidad extrema y caídas empinadas. Te sentirás como si estuvieras galopando un toro salvaje. Número 1. Sees Miller, Old Town Towers Reino Unido. Nuestra última parada nos lleva al Reino Unido, donde encontramos Sees Miller en Old Town Towers. Con un récord mundial de 14 inversiones, esta montaña rusa te dejará con una sonrisa o un grito de terror. Estas atracciones te llevarán al límite de la emoción y la adrenalina. ¿Te atreverías a subirte a alguna de ellas? Si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Y suscríbete para más aventuras emocionantes.